Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Este va a ser un vídeo bastante corto, rápido, sencillo, pero que te sacará de muchísimo apuro porque les dará segundas utilidades a tus productos. Y así ahorrar el mayor dinerito posible y lo mejor de todo es que es realizando un maquillaje profesional, ya que el resultado no varía. Si tú quieres aprender a realizar esto, comencemos. Una de las cosas que te aconsejo hacer ahora mismo es que le des me gusta a este vídeo y te suscribas si eres nueva porque así podrás ver el vídeo cuantas veces quieras y podrás ponerlo en práctica cuando desees. Este es uno de los problemas que comúnmente cometemos y es que a veces no elegimos nuestra base indicada o mejor dicho nuestro subtono de piel, ya que quizás esto suele ser un poco confuso. En este vídeo no te voy a enseñar cuál es tu subtono de piel o cómo elegir tu base perfecta, pero si ustedes quieren próximamente les hago un vídeo sobre eso, sino que en este vídeo te enseñaré cómo corregir si cometiste ese error. Y sé que muchísimas de nosotras lo hemos hecho alguna vez. Lo importante de todo es que los productos tienen solución y siempre se le puede sacar una segunda utilidad. Así que para aprenderlo a hacer, lo único que vamos a necesitar es una de estas rueditas que son de los colores primarios. Aquí también tenemos verde y tenemos el blanco. No solamente pueden utilizar esta marca, sino que utilicen productos que se consiguen en su país. De todos modos, abajito en la cajita de información les voy a dejar un link de los tonos en específico que yo voy a estar utilizando y que quizás se consiguen más en Latinoamérica. Aunque este producto es de la marca de Cryoland. De todos modos, cualquier tono que ustedes vean en verde, amarillo, rojo o blanco, lo pueden adquirir y de igual forma les va a funcionar muy bien. Otro de los productos esenciales para realizar estos truquitos es utilizar la muñeca de tu mano ya que esto tiene calor corporal que va a ayudar a mezclar tanto la base como el corrector y que se mezcle súper bien para que después cuando tú lo apliques no se cuartee. O si no, puedes optar por una de estas como bandejitas con su espátula que te servirá tanto para calentar el producto como para mezclarlo. Estas cositas son bastante económicas así que igual les voy a dejar el link abajito pero ya teniendo estas dos cosas es lo único que vamos a necesitar. Ahora sí vamos a prestar atención, tomen nota, para poder cambiar el subtono de la base de maquillaje. Estos truquitos chicas lo vi en el Instagram de la cuenta de la Musu así que ella es una maquilladora profesional que juega mucho con lo que son combinaciones de fórmula, cambiar tonos, igual les voy a dejar también su Instagram porque ella es toda una profesora. Aquí entonces tengo dos bases de maquillaje. Una es un poquito más rosada que sería esta que está aquí y otra es un poquito más amarilla que es esta que está aquí. Los tonos en cuanto a color de la piel no son... Bueno, si ustedes lo ven así de cerca pareciese que fuese la misma tonalidad solamente que una es más rosita y la otra es más amarillita. Ambas son de la marca de Too Faced y es que a veces cuando vamos a comprar maquillaje bajo la luz no podemos observar perfectamente bien si nos queda bien. Por eso siempre les recomiendo que cuando vayan a comprar una base de maquillaje se la prueben aquí justamente en su pecho y luego salgan para así verse en la luz natural ya que estas luces a veces suelen ser un poco engañosas. Voy a aplicar el tono real que es este, el que coloqué en mi hoja blanca. Vamos a seleccionar nuestra paleta de correctores. Vamos a aplicar un toquecito de tono verde y amarillo. No se vayan directamente con el amarillo sino que agreguen un toquecito de verde y luego lo van a mezclar con la base que es un poco rosada ya que queremos lograr que sea un poco más amarilla. Traten de ir jugando con estos dos tonos para poder llegar al tono que ustedes están buscando. A mí me gusta mezclarlo con una espátula porque de esta forma no absorbemos el producto aunque también lo pueden hacer con su dedito y con el calor del dedo quizás se mezcle un poco mejor pero el producto se absorbe un poco más. Aquí ya básicamente es cuestión de tener paciencia y luego este será el resultado final. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar el tono que ligué con los correctores. Ahí pueden ver que la base la convertí de un tono más rosita a un tono mucho más amarillito. Ahí creo que se puede ver que la diferencia es súper, súper evidente así que ahora lo que voy a hacer es lo mismo con diferentes bases para que ustedes puedan ver los cambios que pueden lograr en cada una de ellas no importa si es de alta gama, no importa si es de farmacia este truquito, utilizar estos correctores te va a funcionar con cualquier base de maquillaje que tengas. También te voy a enseñar a cambiar el color de otros productos pero primero vamos a hacer este experimento. Voy a estar utilizando esta base que tiene un subtono mucho más amarillito. Voy a colocar una pompita justamente aquí que es el color original y ahí se puede ver perfectamente la diferencia de un tono y del otro. Ahora para cambiarlo voy a colocar aquí y ahora lo que voy a hacer es seleccionar un poquito del tono rojo y paso a mezclarlo como lo hice anteriormente. Para hacer estos cambios, chicas, no necesitan utilizar mucho producto sino un toquecito de color. Ahora sí viene la prueba final lo que voy a hacer es seleccionar un poquito con mi dedito y lo voy a aplicar justamente aquí al lado. Aquí voy a aplicar una pompita lo esparzo así ahora selecciono lo que mezclé y lo agrego aquí en la parte inferior y miren ahí se pueden ver los dos diferentes tipos de subtonos. Tenemos este mucho más amarillito y tenemos este que es mucho más rosita. Si les hago una comparación con la base anterior esta es la base rosada la que hicimos el primer cambio. Se puede notar, chicas, que es básicamente este color solamente que hicimos como un intercambio. Bueno, esta y aquí se puede ver que es un poquito más clarita pero sí se ve bastante rosita. Eso también lo podemos llegar a balancear. Muchos se preguntarán ¿Cómo, Roxy? ¿Cómo hago eso? Básicamente es seguir jugando con este producto. Si tú tienes una base de maquillaje que es demasiado oscura para tu color de piel lo que puedes hacer es agregar un poquito de blanco y aquí vamos a hacer la prueba de una vez. Estoy seleccionando un corrector como para variar de producto porque lo puedes hacer tanto en bases como correctores también hasta en contornos en crema y lo voy a agregar aquí. Ustedes dirán esto es demasiado claro para yo utilizarlo como un corrector. Evidentemente perdí mi dinero y tengo que comprar otro. Pues no, chicas. Todo en el maquillaje tiene solución. Lo que voy a hacer es volver a seleccionar el producto pero justamente así. Voy de nuevo con mi espátula y selecciono un toquecito de blanco. Todo va a depender de qué tan claro quieras tu corrector. Lo voy a poner aquí en esta área y vamos a empezar a mezclarlo. Una de las cosas por las cuales me gusta hacerlo en esta cosita es porque no absorbe el producto. Quizás cuando lo hacen en la piel absorbe un poquito de producto. Ahí lo aclaré bastante, bastante bien. Esto ya sería un poquito mi color de piel pero ahí se puede notar perfectamente la diferencia en cómo pudimos convertir nuestro corrector oscuro a un corrector mucho más claro. Esto también lo pueden hacer si su corrector es demasiado claro. Lo pueden pasar a ser un poquito más oscuro. Pero bueno, aquí tienen diferentes usos que le pueden sacar a su base de maquillaje, a su corrector y pueden ir jugando para ir adaptando los tonos o los subtonos a sus clientas, a sus amigas o hasta a ustedes mismas porque estos son errores que cometemos todas nosotras. No solamente funciona en correctores o en bases de maquillaje como lo mencioné de alta gama sino también lo puedes hacer como este de la marca de LA Girl que este es un corrector que es muy rosita para mí pero que quizás me puede quedar bien si lo adapto. Entonces, al tener esto así súper rosadito paso a hacer lo mismo agregar un toquecito de verde un toquecito de amarillo y ahora mezclamos. Así quedaría entonces nuestro corrector más amarillito y este es el tono original. Esto también sirve para las chicas que les cuesta mucho conseguir su subtono de piel porque tienen la piel oliva. Aquí lo que tienen que hacer es jugar más con el verde que con el amarillo para poder conseguir ese tono. Pero cualquier producto en crema que ustedes quieran aclarar, oscurecer, convertir en un subtono más rosita o más amarillito lo pueden lograr utilizando estos tipos de productos. Así que estos videos siento que les ayuda muchísimo a ustedes porque aprenden un poquito más en cuanto a maquillaje, en cuanto a técnica, en cómo ir mejorando poco a poco. La semana pasada les hice la técnica de la piel de porcelana o la piel de mantequilla. Por aquí también arribita les va a aparecer el link y abajito en la cajita de información va a estar el link directo para que vayan y lo vean y se sigan instruyendo. Y si les gustan estos tipos de videos donde aprenden un poquito más entonces no olvides de por favor compartirlo, de suscribirte si aún no lo has hecho y de escribirme aquí en los comentarios cuáles técnicas o cosas te gustaría aprender porque no encuentras la forma o la manera.